Siempre agradecer la invitación que me hizo Movimiento Ciudadano para encabezar esta candidatura a la gubernatura de Durango, un estado al que amo profundamente y en el que creo precisamente que se ha perdido la esperanza de renovación, se ha perdido la esperanza del futuro. ¿Qué tal pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más, un servidor y amigo Francisco Nal reportándoles para Pregoneros 4T Noticias. El día de hoy, 6 de enero del 2022, feliz día de reyes mis estimados pregoneros, vamos con la información, pero antes si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Así se dio a conocer el día de ayer y el día de hoy mis estimados pregoneros, el PAN se sigue desmoronando, así de fracturado sigue el PAN, el partido Acción Nacional liderado por Marco Cortés. Ahora salió la ex jefa de la oficina de Presidencia de Felipe Calderón, renuncia al PAN y será candidata de Movimiento Ciudadano en Durango. Todo más por un berrinche de Patricia Flores Elizondo, que ha presentado su renuncia al partido Acción Nacional el día de ayer y así lo anunció en sus redes sociales. Otra renuncia de Acción Nacional, Patricia Flores Elizondo, quien fuera ex jefa de la oficina del presidente Felipe Calderón, a este paso toda la gente que vale la pena en el PAN se está yendo del partido, con lo cual cada día se evidencia la falta de liderazgo en el PAN, por eso se le van encima ahora hasta los mismos panistas, se le van encima a Marco Cortés una vez más ante esta renuncia que no esperaban. Así lo dio a conocer la propia Patty Flores Elizondo, llena de un profundo agradecimiento y convencida de seguir luchando por los ideales y las verdaderas causas ciudadanas. He decidido hoy presentar mi renuncia al partido Acción Nacional y este es su comunicado oficial. Sí, esto le envió a Marquito Cortés. Veanlo nada más, mis estimados perdoneros. Esta es la carta emitida a Marco Cortés por parte de Patricia Flores Elizondo, Durango Durango a 5 de enero del 2022, licenciado Marco Cortés Mendoza, presidente nacional del partido Acción Nacional. Dentro de todo en su introducción, pues menciona lo siguiente. Por fortuna nací duranguense y en el seno de una familia de profundo activismo cívico pensando siempre en el bien común y en México y así da a conocer pues toda su historia de sus familiares panistas. En este maravilloso contexto en el que crecí me imprimió firmes valores y forjó el compromiso y responsabilidad de trabajar a favor del cambio democrático al servicio de nuestro país y Estado y su transformación social. Con esta visión y compromiso tuve la gran oportunidad de colaborar con liderazgos históricos como fueron los de don Luis Álvarez, Carlos Medina Plasencia, Felipe Calderón y muchos otros. Han sido momentos inspiradores de grandes retos y adversidades, así como de logros y resultados en favor de la comunidad. He estado en el pan en tiempos de sequía y de frutos a favor de México, en las buenas y en las malas, pero siempre animada de compartir mística y esfuerzo con militantes y ciudadanos. Mi carrera en el sector público la he desempeñado siempre apegada a los valores y amor al país que aprendí de mi familia. Sin embargo, aquí viene lo bueno. Desde hace tiempo, cada vez me cuesta más esfuerzo encontrar al interior del pan esa inspiración para compartir trincheras. La falta de liderazgos en el pan es evidencia ante su prioridad de construir alianzas electorales cupulares y ser incapaz de comunicar y comprometerse con la ciudadanía y sus causas. Parafraseando al gran Manuel Gómez Morín a buscar triunfos coyunturales sin acertar en la definición de lo que será mejor para México. De manera particular, el pan ha dejado de entender y mover las almas de las nuevas generaciones y de representarlas, lo cual puede observarse en la militancia en Durango, en donde el promedio de edad del padrón lo demuestra. Tristemente veo que ese pan donde crecí y me formé hoy ya no existe. Por estas razones es que presento mi renuncia al Partido Acción Nacional, del cual me voy llena de agradecimiento por todas las maravillosas experiencias que viví. Y que hoy sin duda me hacen ser una política y ciudadana más madura y sensible ante las necesidades y anhelos de los duranguenses. De ninguna manera renuncio a los ideales de trabajar por México y por Durango. Tampoco renuncio a mi amistad, lealtad y compromiso con la militancia histórica que lucha por un país mejor y que ha sido ignorada y desvalorizada por las dirigencias. El camino que tomaré, tomaré parte de los mismos principios y valores aquí descritos, pero con un espíritu renovado para participar en nuevos retos y seguir dando la lucha por mejorar las condiciones de vida de los hogares en Durango. Así como la de emplear oportunidades para una sociedad que cada vez exige más y mejores resultados de sus gobernantes. Atentamente, pues ya lo vemos aquí la firma de Patricia Flores Elizondo. Este es el mensaje que le llegó a Marco Cortés. Así presenta su renuncia al Partido Acción Nacional. La verdad es que representas nada para Acción Nacional, le dicen algunos ciudadanos. Jamás has realizado nada por Durango ni por el pan de Durango. Dentro del pan no tienes estructura y eres poco por no decir nada conocida. Lo único que has hecho es un desastre de corrupción en la estela de luz, le dicen. El apellido no te hace acreedor a nada, hay que trabajar, así que bye. También renunciarás a tu curul, le dicen también a Patricia. Pues bueno, pregoneros, así se nota la falta de compromiso en sus ideales de un partido. Un día Donald era demócrata y otros fue republicano. Si te cambias de partido no es por los ideales, es por la búsqueda de una posición dentro del presupuesto para seguir cobrando sin trabajar. Pues así se le lanzan también con todos los panistas, tanto a Marco Cortés como a Patricia Flores Elizondo. Que no les parece su renuncia, ni mucho menos que presente esto ante Marco Cortés. Pues ya lo tienen pregoneros y por lo pronto pues Marco Cortés pues sigue arremetiendo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que todo lo que tenga que ver con el gobierno, pero no se da cuenta o no quiere dar a conocer lo que realmente sucede dentro de su mismo partido. Que se viene desquebajando desde ya hace muchos meses. México quiere salir adelante, pero las decisiones de este gobierno han aumentado los precios de muchos productos básicos. Cada día les alcanza para menos a las familias, dice Marco Cortés. Y así sale a arremeter en contra del gobierno todos los días. Ahí lo tienen mis estimados pregoneros. Felicitando a las enfermeras también hoy en su día. Eso sí, eso sí lo menciona Marco Cortés. Felicitando por cumpleaños. Pero no menciona absolutamente nada. Vean la nota tremenda, nota falsa que salió a decir Marco Cortés. Que hasta tuvieron que desmentirlo en la conferencia matutina por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Toda esta oposición en este nado sincronizado. Vean nada más lo que salía a decir Marco Cortés. Vaya manera de arrancar el año. Un gasolinazo más de parte de Morena. Otra promesa incumplida. Otro duro golpe a los bolsillos de las familias. La gasolina hasta en $25.89 pesos. Pues sí, hasta. No quiere decir que en todos los lugares generalizados en el país estuviera en ese precio. Sino que se llevó a dar ese mismo día abusando. Pues ya sabemos de todas estas franquicias que abusan en su momento. Y esto lo agarran estos panistas. Esta oposición para golpetear al gobierno. Mis estimados pregoneros. Y así la ex jefa de la oficina de Felipe Calderón. Pues renunció al pan. Y así pues nada más buscando ahí. Pues también pues un cargo. Un cargo porque no la favorecieron en el pan. Pues ahí lo tienen. Ahí se fue a los brazos. A los brazos de Movimiento Ciudadano. Este pan 2. Este pan naranja. Renuncia a Patricia Flores Elizondo. Al pan acusa alianzas cupulares. Y falta de liderazgo. Ahí lo tiene. Muchísimos panistas como lo hemos mostrado a lo largo de nuestros videos. Desde que se formó esta alianza del PRI en R.D. Nunca estuvieron de acuerdo con Marco Cortés. Querían ir solos en las elecciones del año pasado 2021. Pero no. No los escucharon. Y así pues se vinieron para abajo. Tanto el PRI, el PAN y el PRD juntos. Para quienes me preguntan. Vean nada más. Ah bueno. Esa es otra información. Vean nada más mis estimados peroneros. Ahí está. Así lo daban a conocer también algunos medios. Como el Universal. La octava. Vean nada más. De última hora. Patricia Flores Elizondo. Ex jefa de la oficina de presidencia de Felipe Calderón. Renunció al PAN. La jefa dirigió esta carta a Marco Cortés. Donde lamentó que Acción Nacional perdió la representación. Ciudadana. Y vean nada más. De última hora. Ya se ha registrado como precandidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Patricia Flores Elizondo. Vamos a escuchar este pequeño fragmento de video. Escuchen pregóneos. Siempre agradecer. Agradecer. La invitación que me hizo Movimiento Ciudadano para encargar. Siempre agradecer. Agradecer la invitación que me hizo Movimiento Ciudadano para encabezar esta candidatura a la gubernatura de Durango. Un estado al que amo profundamente. Y en el que creo precisamente que se ha perdido la esperanza de renovación. Se ha perdido la esperanza de futuro. Siempre agradecer. Y ahí lo tienen. Como les decía, de última hora así lo dan a conocer en redes sociales. Ya estamos listos para construir en Durango la única vía que representa la ciudadanía. Hoy se registraron Patricia Flores Elizondo y Martín Vivanco como precandidatos a la gubernatura y alcaldía respectivamente. Respectivamente, el futuro es naranja. A ver, nada más mis estimados peroneros. Así, ya de un día para otro, como si no pasara absolutamente nada, Patricia Pati Elizondo, Pati Flores Elizondo, ya es la precandidata de Movimiento Ciudadano. Para que vean que se trata de lo mismo, como les comento, lo volvemos a reiterar. Sí, es el pan, es el pan naranja, es el pan chiquito, el pan 2, como le queramos mencionar. Comienza el camino de Movimiento Ciudadano Durango hacia el 2022 en la sede nacional de Movimiento Naranja. Patricia Flores Elizondo realizó su registro como precandidata a la gubernatura de Durango, mientras que Martín Vivanco se registra como precandidato a la alcaldía de Durango. Pues ya lo tienen, aquí tienen a su superpanista ahora en Movimiento Ciudadano. Para que vean cómo están todas las, pues sí, todas estas cualidades, esta doble moral de estos panistas, de estos servidores públicos. Ahí lo tienen mis estimados peroneros, así es tendencia en estos momentos en redes sociales. Finalmente acaba de solicitar registro como precandidata de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado. Pues ya lo tienen mis estimados peroneros, así, solitos, solitos caen, solitos quedan exhibidos. Es lo mismo Movimiento Ciudadano como les vengo mencionando, mis estimados peroneros. Vean nada más, ya acaba de salir a dar a conocer esta noticia de que ya es precandidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano en Durango para las elecciones de este año 2022. La familia de Pati Flores fue una de las fundadoras del PAN en Durango. Ayer renunció al PAN y hoy Movimiento Ciudadano la nombra candidata al gobierno de Durango. Qué horrible, jamás cambiaría de camiseta aunque no seas candidato, yo nací panista. Y panista me voy a morir, dice este ciudadano. Pues ya lo tienen mis estimados peroneros, así, así con esta imagen. Para que vean, el PAN, Movimiento Ciudadano, ahí lo tienen, más de lo mismo de este Prean RD MC. Todos, todos en contra de Morena, todos en contra del gobierno y de la Cuarta Transformación. Pues dejen sus comentarios acerca de esta videoinformación. Si hay peroneros que nos siguen desde Durango, comenten acerca de esta videoinformación. ¿Y qué les parece que Pati Flores renuncia al PAN despotrica en contra de los mismos panistas de Marco Cortés? Y sí, como si nada, se va de Chapulina y se va a Movimiento Ciudadano como su gran carta para la gubernatura en Durango. Para que vean, que más de lo mismo ahí en Durango, mis estimados pregoneros, no se le hizo en el PAN. No están de acuerdo con estas alianzas que hace el PAN, el PRI y el PRD. También aquí en Campeche, aquí donde somos nosotros los pregoneros, tanto mi compañero Irving Rodríguez como su servidor Francisco Nal. Pues también, desde que se anunció esa alianza, no estuvieron de acuerdo muchísimos panistas. Pero, ¿qué más hicieron? Calladitos, se ven más bonitos, los silenciaron prácticamente a todos y no formaron parte de esas decisiones. ¿Cómo Marco Cortés se reeligió? Pues ya ve, ahí está el autoritarismo en el PAN, en el Partido Acción Nacional, en lo que queda de Acción Nacional. Nos vemos en una siguiente emisión. Pregóndanos si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente, excelente día. Hasta luego.